de información. Estamos en medio de una situación muy confusa en materia política. Si bien es cierto que está claro quién salió primero, quién salió segundo, quién salió tercero, todo se mezcla ahora. Es como una licuadora que realmente vos no sabés muy bien qué va a salir en esta situación. Así que bueno, paz, tranquilidad. Mañana a las 8 va a estar la doctora Albarenga hablando un poquito también de esto. Yo creo también en las energías propias que tenemos. Cuando hay alguien que en un escenario o en un entorno de determinados metros cuadrados, un metro de la persona está con malas vibras, como dicen algunos, aprovechando lo que decía Rovira en su conferencia de prensa en su momento, ¿no? Misiones tiene buena vibra. Cuando vos tenés buena energía, cuando vos tenés ese aura, también podríamos llamarlo así, vos irradiás eso, ¿no? En un campo de acción, un metro a la redonda y vas llevando ese ámbito. Vamos a hablar con la doctora de ese tema. Y todo el día absorbemos energías. Yo en este momento estoy absorbiendo la energía de las luces, estoy todo el tiempo cargándome de electricidad, ¿no? No sé, Javi viene hasta por pasarme la mano, me transmite su energía, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿no? Cómo arrancamos la mañana de alguna manera también es así. Por eso es aconsejable hacer ejercicios temprano, porque eso te activa otros tipos de, no sé, vitaminas que te sirven como para desarrollarte en el día. Eso se nota, se siente, se percibe. Y hay una cosa muy increíble también que, ayer me pasó una cosa muy rara, le cuento así, los que nos escuchan y nos siguen. Me suele pasar, sí, es cierto. Hoy hablábamos con Sonia del tema, ¿no? Cómo cuando uno tiene buena vibra, buena energía, siempre una actitud positiva ante las cosas que nos pasan y nos suceden, vos no vayas a creer que uno no tiene problemas. Uno tiene muchos problemas que resolver en el día. Tenemos muchos quilombos, diríamos. Más allá de todo lo que nos inundan desde Buenos Aires, con esta crisis política, no nos alcanza a nadie para llegar a fin de mes. Ayer me pasó algo muy lindo porque no suelo salir mucho también, porque estoy acá encerrado, en contacto con ustedes a través del vidrio, a través del contacto de la tele, de los productos periodísticos nuestros, de la radio. O sea que es mucho sonido y mucha imagen. Pero hay algo en el medio. Si yo logro traspasar esa energía, hablando de lo que mañana la doctora Alvarenga nos va a estar hablando, a las 8 les invito, o sea el viernes a las 8, si yo logro traspasar eso, que sé que lo logro porque mucha gente me lo dice después cuando me lo ve, me ve o me cruzan el camino, realmente es exitoso. Obviamente que uno para estar de esta manera, estar activo, tener esa pasión y poder transmitirlo, es porque uno tiene que estar dentro de todo bien en el equilibrio emocional, físico, espiritual, mente, cuerpo, alma, como se dice. ¿Quiere decir que no tenés problemas? No, no quiere decir eso. Acá tenemos, le puedo numerar la cantidad de problemas que tenemos. Desde cuestiones de equipamiento, desde cuestiones económicas, los costos de una placa, cuánto sale, cuánto no tengo, los costos de un taller, los costos de... o sea, tenemos miles de temas, miles de temas. Ni hablar del tema emocional, la relación con las demás personas, de nuestro entorno, nuestros hijos, no sé, si tenés pareja, si no tenés pareja, si estás solo, también es una cuestión emocional. O sea, todo eso en un combo y se traduce en buena energía, es que estás en el buen camino. Bueno, usted sabe que soy una persona de fe, que profesa su fe, que no tiene problema de decir que creo en Dios y que creo en Jesús y que creo en los valores. Eso no quiere decir que eso no quiere decir que me haga a mí un tipo perfecto, ¿no? O sea, soy... ahí al contrario, admito que soy una perfecta persona imperfecta todos los días, a cada rato, que es una lucha permanente porque conozco cuáles son mis debilidades y cuáles son mis potencialidades. Trabajo mucho sobre las potencialidades, porque si me quedo en mi debilidad, estoy en el horno. O sea, no avanzo una hora más y no llegaría a esta altura de mi vida a donde estoy. charlando con usted ahora, en vivo y en directo, contándoles que está bueno esto de cuidar el aura, cuidar la energía, cuidar la vibra, munirse de gente que realmente te contagie, que entienda cuál es tu espíritu, que siempre tiene que ser positivo. Porque si para romper, mire, tenemos un montón de gente y nos rompemos solos, si queremos. Cierro contándoles lo que me pasó ayer. Yo tengo una vianda, usted sabe, al mediodía, hace dos semanas que me estoy ordenando en mi alimentación, porque no venía teniendo una buena alimentación, muchas vitaminas, pero comía cualquier cosa a cualquier hora y lo que veía en mis ojos. Por eso recurrí a una profesional y la profesional me dio junto con una persona y cuando yo llego ayer había lleno de gente así. Estaba la señora cargada de laburo, cargada de laburo, y cuando yo entro y le digo, hola, buen día, le digo a la señora, me mira así, me dice, me vas a tener que enseñar a cómo tener la sonrisa dibujada, me dice la señora. Porque más allá de que estás a mil, no es que nos queda mucho tiempo para ir a buscar una vianda, ves mucha gente, todos con cara así, y que vos irrumpís en un escenario con una sonrisa, todo se quiebra. Todo se quiebra, cambia el ánimo de ese espacio reducido donde estaba lleno de gente, todo se rompe, porque esa energía que vos llevas, vos vas llevando a ese lugar. Le transmitís a la dueña del lugar, a la cocinera, se cambia todo, se modifica todo. Ese es la motivación que tenemos que tener todos los días, llevar a donde estamos una transmisión de energías que, luego de un esquema de salud mental, emocional, mente, cuerpo, espíritu, llegás a un momento así. No quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir porque, de hecho, como le decía anteriormente, todos tenemos nuestros inconvenientes. Y a veces creemos que nuestro problema es mucho más grave que el del otro. Entonces el otro me tiene que entender. Y voy a lo que hablábamos recién con esta gente que nos visitaba, que quiere capacitar a los corredores inmobiliarios. Entonces, a veces la forma en que nos expresamos o fallamos a la verdad o queremos impostar algo que no es cierto, hace que tengamos enormes diferencias, enormes diferencias. Yo creo que todo parte, en principio, de la admisión de cuál fue nuestro error. Y si yo sé cuál es mi error, tengo que trabajar sobre eso. Mejorar esa actitud permanentemente porque son debilidades. A veces tenés tipos que son intermediarios entre el propietario y el inquilino que se creen dueños, como hablábamos, por la forma de expresarse, por la forma de hablar, por la forma de atropellar, con soberbia, con falta de humildad, con un montón de cosas. Yo creo que si llegamos a eso, hasta la política vamos a resolver. Lo que yo vi en las últimas horas en materia política, soberbia más soberbia, más soberbia, más soberbia, más soberbia. No vamos a llegar nunca a un destino como país si actuamos con un clavo en el ataúd. No podemos decir que quiero exterminar a los negros, exterminar a los vagos, a los de los planes. O sea, terminemos con esas palabras agresivas primero. Respetémonos a todos como somos, como seres humanos, imperfectos. Unos con más posibilidades que otros y breguemos para que todos tengamos mayores oportunidades. Hay lugar para todos en este mundo. Entonces, si bajamos un cambio, sabiendo que hay, y cierro con esto, en el lugar donde fui también, fíjese usted que había tanta gente esperando la comida, que está bueno porque habla a las claras de que la señora anda muy bien y que mucha gente va a buscar ahí la comida, su vianda, hacían fila, todo eso. Yo entro así, con una sonrisa la señora dice, Jorge, ¿te molesta que agarres vos solo la vianda? Está ahí arriba, fíjate, esa es tuya. Y le digo, ah, sí, no, entré, tomé la vianda que era mía y le digo, ¿pongo bolsita o no pongo bolsita? Si querés nomás, Jorge. Bueno, me la llevé así nomás. O sea, no solamente transmitiste una buena energía, sino que también se abrieron las puertas. Cambió el ánimo del lugar. Y en vez de hacer esperar hasta el último con cara de culo, encerrado, todavía tengo que esperar 5 o 10 minutos que me atiendan. Entonces, te facilitan las cosas. Así tenemos que ser nosotros cuando estamos como servidor público. Y un servidor público es la responsabilidad siempre de hacer lo que te mandaron a hacer, digo, o elegiste hacer, con la mayor responsabilidad siempre y con la mejor onda. Actitud, o sea, es feo venir a tu lugar de trabajo y tirar la llave, por ejemplo. Y arrancar así, arrancar para atrás, como decimos. O sea, ese es el, es cómo vengo posicionado al lugar de trabajo, al mostrador. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola señor, ¿cómo anda? ¿En qué le puedo ayudar? O sea, es sencilla la actitud, no hay demasiado que hacer. La forma en que nos manejamos es importante para destrabar y que empiece a abrirse puertas. 10, 5 minutos, 15, 4.